Reinaldo, ¿qué novedad está trayendo CLAS a la Exposición Rural 2012? Bueno, en este caso estamos presentando la Jaguar 30.000, que es el nuevo modelo de Jaguar 980, con un motor MAN de 1000 HP, 890 caballos libre al eje de mando. Es una máquina de gran capacidad, con un motor que le permite trabajar con grandes capacidades de volúmenes, que es entre 350 toneladas y 400 toneladas por hora. Esta máquina tiene la tecnología para cumplir la Euro 4i, por eso es el motivo que cambiamos de dos motores a uno y con este sistema logramos así poder incursionar en el mercado de Estados Unidos y Europa con este nuevo desafío que es cumplir la Euro 4i. Bárbaro. En cuanto a lo que es el mercado local, ¿cómo vieron el mercado, este primer semestre de 2012? ¿Y cómo creen que va a terminar teniendo en cuenta que los pronósticos a nivel productivo y a nivel de mercado son bastante alentadores? Bueno, el primer semestre ha sido un año que la sequía ha atacado mucho al sector productivo, donde hemos tenido grandes pérdidas productivas en la región central, por ejemplo, de maíz, pergamino, venado tuerto, hubo grandes sequías, donde el maíz ha caído mucho la producción, como también así la soja, y en el norte, donde se vio afectada zonas como el Chaco, completamente seco, donde las cosechas han sido muy malas, como también en la parte norte de Salta, también se vieron lotes completos sin tocar, porque no valía la pena cosecharlo, y por lo tanto hay una caída muy grande en la producción, y en la zona buena que estaba Pegajó, Trenquelau, que al último momento cayó una lluvia, donde se está cosechando con complicaciones de agua, porque el terreno está hablando y no se puede entrar con las máquinas, entonces creo que ha sido un año difícil. Por el otro lado, con respecto a la parte climática, con respecto a la parte de precios, es un año excepcional, donde la soja ha tenido grandes niveles internacionales muy buenos de precios, que eso se dio a través de la gran sequía también que hay en el norte de Estados Unidos, y en el centro, eso permite que hoy la soja vale unos precios excepcionales, y en el mercado se refleja, llegando a valores más de 600 dólares, que es muy bueno, pero lamentablemente muchos productores, las sojas que tenían o lo que pudieron cosechar, pagaron los contratos, los nuevos arrendamientos, y hoy prácticamente queda esa soja muy poca tonelada en manos privadas, entonces creo que ese es un problema que vamos a tener, espera la próxima campaña, espera que el año sea bueno, y habrá que pasar estos meses que van a ser bastante difíciles. Y en este contexto, ¿cómo vieron, cómo se afectó el volumen de ventas de clases específicamente? Bueno, el volumen se afecta, porque al ver una sequía, el volumen de compra no es el mismo, también hubo problemas de licencias, y que a veces lamentablemente llegan tarde, y a veces cambian con la época de la producción, y eso así nos permite que hoy podamos haber hecho una buena campaña, pero lo estamos tratando de mantener, yo creo que la reducción de la caída de máquinas agrícolas, oscila entre un 40% de los mercados real, y eso se va a mantener, porque de acá en más también hay que esperar que la reacción del productor no le va a ser fácil debido a las condiciones que viene arrastrando, en muchos lugares quebrantos de este año que han sido soportados, porque la mayoría de los productores tenían reservas, y por lo tanto han quedado 0 a 0, es decir que no ganaron, no perdieron, pero lo que han perdido es la parte, la reserva que tenían, la tranquilidad que tenían, entonces ahora espero que la próxima campaña, el año nos acompañe, y podamos tener una buena campaña en adelante. Bárbaro, y en cuanto a lo que es el mercado de importaciones, restricciones a las importaciones, ¿ustedes han tenido problemas en este sentido, o lo han podido llevar bastante bien? Bueno, no es que tenga un problema, es que el gobierno cambió la política hace unos años atrás, más de un año y medio atrás, y bueno, desde ahí se empezó a trabajar en una reestructuración de cómo se hacía el negocio, y bueno, seguimos avanzando, es un proceso industrial, y se viene haciendo de la mejor manera posible, tratando de cumplir la regla, nosotros de eso ya sabemos, pues es una compañía alemana, y tratamos de hacerlo de la mejor manera, para seguir avanzando en este mercado, porque nosotros ya teníamos un proceso industrial, y entonces es acelerarlo, y bueno, ahí estamos trabajando, mirando un poco el futuro, y creyendo que podemos ir avanzando, porque CLAA está instalada en Argentina, y de Argentina pensamos suplir al mercado de Sudamérica, y eso nos permite tener una visión diferente, que a lo mejor que otras compañías, pero bueno, estamos todos en la misma, y trabajando y tratando de crecer. Justamente a eso quería ir, con el tema de que desde Argentina, quieren suplir el mercado sudamericano, ¿cómo están viendo las perspectivas en Brasil? Bueno, la perspectiva en Brasil, esperemos que se pueda seguir negociando, creo que la gente del gobierno, está haciendo un trabajo fuerte, con el manejo de la posibilidad, de entrar maquinaria agrícola a Brasil, es un anhelo que nosotros queremos, que la gente del gobierno, a través de su cancillería, negocie un punto estratégico, es decir, si Brasil entra a maquinaria argentina, que me parece bárbaro, tener un volumen, digamos, hasta un 20%, te diría, que nosotros podamos exportar a Brasil, sería espectacular, porque es un mercado muy grande, y donde podemos entrar nuestra maquinaria, pero el problema grande que tenemos, es cuando llegamos allá, como no es producida en Brasil, no están financiados por los bancos locales, y eso es la clave del negocio de Brasil, que cierra las puertas, entonces, una forma de seguir adelante, es tratar de negociar, que ese porcentaje de maquinaria, que podamos exportar a Brasil, sea financiado por el mercado brasileño, por como nosotros financiamos a las máquinas, que ellos vienen acá.